Eso, tío, pero no recuerdo de dónde Ah, claro, Arceus O sea Me han salido, me ha salido Mega Mewtwo X Me ha salido Mega Latios En otros capítulos y tal Y ahora me sale, o sea Me faltaba por salir Dios Y el Dios de los Pokémon es Arceus Hablando de legendarios O sea, joder, siempre me equivoco al ataque con Zumbido Zumbido y al pazo Vale, ni se ha notado Vale, gilipollas Número 27, puto derrotado Y solo me falta Dos contraseñas El Guzman, hierro Y esto tiene pinta De ser una contraseña Ah, era Esquitolate, bueno, esto no es Eran Esquitolate Eran tres, fijo Esquitolate, Bonesuit Y recuerdo que eran tres Seguro que me salta la tercera Pero bueno Vale, este gilipollas ya Le reventé Me falta la tercera Aquí nadie ve a Guzman Si no se salen las tres contraseñas Igual La recuerdo Era puya nociva Era puya nociva Y la recuerdo De haberlo hecho Hace año y pico Bonesuit Y Esquitolate Lo bueno es que la tercera No he visto donde estaba Pero creo que Si, era Me ha dicho que eran correctas Entonces por qué no me deja Creo que no lo he oído bien Pero bueno, que lo fallan Vamos a encontrar la tercera Contraseña Porque igual no era puya nociva Y Lo único que Creo que he explorado Todo por aquí ¿Explorado las tres puertas? Creo que Igual No, me he saltado esta Y esto es un combate doble Y no he preparado al equipo Vale, no es un combate doble Pero será uno detrás de otro Tiene uno Lucario Mega Lucario Fijo Debería entrenar a mi Lucario Vale Salgo con Gyarados Y está a la tope de vida Creo No, pero casi Intimidamos a Lucario Va a ser Mega Lucario Es Acero Lucha Creo Poco eficaz Joder Vale, es Acero Lucha Me va a sacar la Mega Podría hacerle ataques de fuego Por la parte de Acero Y si de verdad es Lucha Volador Tierra Tierra igual No, espera Psíquico También Un buen subo A ver Porque tienes que decir Nanai What? ¿Y cómo digo Nanai? ¿Hablando otra vez con él o algo? Eran correctas Pero Guado Eso no lo recuerdo Vale, ya lo descubriré De momento tengo un Mega Lucario Y cuando Y la Mega Es la primera vez que la veo Bola Sombra Hostia Yo tengo un Lucario Y yo sabía que tenía Bola Sombra Soy gilipollas Le intimidé otra vez Bola Sombra Creo que era especial Lo voy a seguir con 7 vidas Creo que voy a perder 6 vidas ahora mismo Porque como no Otra puta Mega Creo que voy a perder 6 vidas en un momentito Es que lo que mejor tanquea sube Vamos a intimidarle otra vez Me van a hacer ataques especiales todo el rato Pero bueno De hecho otra vez Llegué a intimidarle la primera No tengo ni siquiera memoria Gente Eso está mejor Sí, sí Sí que lo intimidé Solo tiene uno Vale No me puedo hacer nada físico Y con Bola Sombra Le aguanto otra Aún así Bueno Aún así Debería tener No debería usar esto Hasta la liga Pokémon Pero bueno De todas formas No estoy abusando de la Rotómbola De hecho No estoy usando nunca la Rotómbola Debería hasta que Hace algunos cupones PS Vale Le voy a matar la base de ataques no eficaces Empezando por el poder Z Paso de arriesgar la vida de cualquier otro Pokémon Porque aquí ahora Eso es lo más tanque que tengo Y cualquier otro Pokémon Se llevaría una mega hostia de primeras Está intimidado dos veces Creo que Bola Sombra iba por especial Así que no le afecta esa intimidación Pero si tiene cualquier otro ataque Yo que sé Por ejemplo Un colmillo de Rat Yo que sé A por cuatro Al menos ya Que va por físico Al menos ya tendría Menos dos de ataque Va a ser largo esto Vale Me hace Bola Sombra Todo el rato Que es lo mejor que tiene Contraguiaros Parece What? Puedes usar Eso es la primera vez Que lo veo Wow Como en mi partida Nunca había usado los poderes Z A ver Vi que el género De los Pokémon Modifica algo de los bichos Es meramente visual Sirve para criar Y me parece que Algunas estadísticas Dependen del sexo Por ejemplo Creo que Defensa especial Es que no soy un experto En eso Pero me parece Al menos cuando lo implementaron En la segunda generación Que Hostia Es que me sale La diferencia entre Nidokuin y Nidoking Y esto es un caso especial Porque Nidoking Tenía más defensa especial Y más defensa Pero menos ataque Y menos ataque especial Que Nidoking Creo que sí que influye En las estadísticas Pero De hecho Influye en las estadísticas Y no sé si en algo más Sé que también para criar bastante Porque Se transmiten 5 Eran 5 genes de la madre No 3 genes de la madre Y uno del No, no tengo ni puta idea Pero sí que influye en el juego Sí que influye A ver Sandin que sabe mucho más que yo Los femeninos en teoría Aguantan más por defensa Eso tengo entendido Sí, yo también tío A ver Ese Lugarius mejor que Dios Pua Pues no sé yo qué decirte Me va a costar más que Dios Eso sí Los géneros solo cambian En algunos detalles del Pokémon Pero en algunos Pokémon Se influyen en las estadísticas Muy pocos Por eso Yo sé Lo más que mi ejemplo Es un ejemplo especial Nidoking y Nidoking No es que sean el mismo Pokémon Con distintos géneros Bueno, de hecho sí que lo son Me entendéis Sé que Nidoking Es más un Pokémon defensivo Y Nidoking ofensivo Lo que puedo utilizar Dos veces el ataque Z Es la primera vez que lo veo Porque es la primera vez Que utilizo el ataque Z Así que no me voy a quejar Otro Megaton floral A lavar por culo Y Churo ha vuelto Que no había dicho nada De hecho ha vuelto Hace muchísimo Que lo estoy viendo aquí en el chat De hecho le había contestado A lo de Sigues con 7 vidas Sí Sigo con 7 vidas todavía Ahora bien Le ataco y me arriesgo A no matarle Porque no tengo otro Megaton floral O me dejan De hecho me dejan hacer otro No O me curo Y cuánto me quitaba Creo que sobrevivo a otra hostia Pero no No me voy a arriesgar El crítico Y utilizar otro Cupón PS Igual es Demasiado excesivo Vamos a utilizar Es que Super Poción Es la última Tío Voy a utilizar La Super Poción Y ahora siento más seguro Por si acaso A ver No sé nada de Pokémon Mi único acercamiento a ello Fue un árbol de figuritas Que tuve en 2009 En la primaria En 2009 En 2009 Yo tenía 18 años Joder Sí que soy viejo Me cago en Dios Vale Vamos a Hostia Y han pasado 10 años De eso Claro Si tengo 28 años Dios No sé sumarla Fua Estoy Me parece que voy a morir pronto Vale Voy a morir tan pronto Como el gilipollas este Dime que objeto tienes Aunque debería saberlo yo ya Tienes nada Megalucario Tomar por culo Y lo dicho O sea O me sale Megasar Manzaini O me sale Dios O me sale Su puta madre Y me quieren puto matar O me sale el Cekrom O me sale el Palkia O el Dialga O el que como Se llame No tengo ni puta idea O Meganfaros O Es que me han salido Ahí de todo Tío De todo Ah Otro combate seguido Cojonudo No sé cómo tengo al Guiaro Creo que estaba bastante jodido Vale No me interesó tu mierda loco Ah Claro Otro ultramente Claro que sí Cómo no Hijos de puta Esto era Fantasma Fuego No recuerdo Goose Lord O sea que es un ultramente Que era jodida Tenía muy poco No Muy poco ratio de captura Llegué a capturarlo en mi partida Vale Goose Lord Goose Lord Sé que era muy tanque Los voy a googlear Porque no sé cuáles son Ni yo Es lo peor de todo O sea estoy haciendo un hard Random block Sin saber la mayoría de Pokémon El caso es que este Lo capturé O sea De séptima Lo Debería conocerlo Sé que es un ultramente Debería saberme sus tipos Pero no tengo ni puta idea De momento está intimidado Un Megatón floral No creo que sea muy efectivo Siniestro 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 O sea Bicho Pero si saco al Desiduede Me lo va a puto guansotear Y creo que el Desiduede Está más en la mierda Surgon está un poco En el pozo Debería ir a curar Pero cagando hostias Podría sacar a Jin Pero no estoy seguro De que tipo es Y tampoco Es un Pokémon defensivo Para aguantar dos hostias De gratis Y todos los demás Están jodidos Podría hacer la estrategia De la espora rápida Pero estoy quemado Y con Vale La mejor opción Es pelear un turno Con Gyarados A ver que ataques tiene El pavo este No creo que el Megatón floral La ganaba Pero Yo que sé Es un Muy intraceta Está exitoso Acabo de perder Probablemente el mejor Pokémon Que tenía Vale Juego sucio Tipo sinestro Me ha pegado con Stab Y con Ultra Impulso Probablemente pierda Seis vidas Aquí De hecho Debería bajar las vidas Después de Es que también es una puta Me ha pillado con Todo el equipo Juego Voy a bajar la vida ahora Pero voy a perder Más de una Voy a perder Más de una Te digo el tipo No, no, no Todavía no Todavía no A ver Un segundito Guau Guiara 2 Es una pérdida Demasiado Demasiado dura Es que Con intimidar Con la Con la Naturaleza Bien Porque le subía El ataque Con ataques buenos Seguro que ahora Me cae la Mega Piedra A ver Ahí está La buena ¿De quién era? Ah vale El de El Jonakles Ahí lo vi Galaz de hembra Tiene vestido Y el macho Tiene piernas Se ve más ágil Galaz de hembra Es Gardevoir Y de hecho Gardevoir en Mega Tiene un vestido negro Que es la hostia Mola un montón Un Guslor Así porque si Si solo fuera un Guslor Me ha salido antes Arceus Me ha salido Zekron Palkia O Dialga No me acuerdo ya cuál era No sé Buah Y encima Es lo que estaba diciendo anteriormente Me están saliendo legendarios Pero con ataques caquilla En cuanto me salga un legendario Con ataques buenos Voy a Voy a palmar Y juego sucio Creo que era un ataque siniestro Este Guslor Fijo que es siniestro Me ha pegado con Stab Con un ataque Que a saber cuánto mete Y me han mandado al Guiarados Al pozo Ahora bien Es que me van a caer todos Y no se viene el fin del lock Porque tengo 7 vidas Me voy a quedar con una vida Para llegar a Pokémon Y sin la mayoría De mis Pokémon Fuertes Siniestro Lo tengo que pegar con Bicho Mi único ataque Bicho Lo tiene Surgon Y no sé si lo voy a guansotear Creo que Jin tenía Tiene el ataque Jin Jin es más rápido que Es que puedo morir De qué tipo es el ataque Piensa que el tipo planta Que le hiciste Es poco eficaz Solo te lo recuerdo Demasiada pista Me estás dando Cabrón Si entonces Siniestro fuego Ah Entonces el tipo Bicho No le hace una mierda Claro Por eso me lo has dicho Entonces Boto Agua Sigue siendo Jin La mejor opción Pero si lo viste Tu XDD No es una pista Ya Pero no lo tenía en mente Y al haberme lo recordado Me has dicho el tipo No Que está bien Que está bien O sea Ten en cuenta que Yo en stream Estoy retrasado mental O sea Que no pienso en esas cosas O O sea Que es Siniestro fuego Boto Agua ¿Quién tenía el Hidrostal? Lo tenía el Tyrex Pero el Tyrex está muy jodido de vida Creo Si El Tyrex está muy jodido de vida Y creo que no es más rápido Que el Goose Lord Y Jin Si A ver quién es más rápido Y hazte caso a ti mismo Ya Si En cuanto me lo has dicho He caído totalmente Es Siniestro fuego 100% El Hidrostal Z Lo tiene Jin Velocidad 56 Poco lento Tyrex Creo que tenía 60 y pico Espera ¿Dos Hidrostal Z? ¿Se puede equipar El mismo Hidrostal Z a dos Pokémon? Llevan los dos Hidrostal Z Si solo tengo un Hidrostal Z Imposible Bueno yo que sé No tengo ni puta idea Vale Es mucho más rápido Tyrex Pero está más jodido de vida Tengo que jugar con Tyrex Digo yo que lo mataré Bueno venga Vamos a jugar supongo No Entonces porque Ah yo ya he utilizado poderes Z Bueno aún así tengo el pulso primigenio Ya utilicé el El ataque Z No tengo No puedo utilizar dos Porque es uno Claro por combate Ah poco a poco Chulu Esto lleva mucho tiempo A ver Me cuesta Pero poco a poco voy entendiendo Buah no voy entendiendo ni yo Vale Esto se reduce a que Si soy más rápido Y el pulso primigenio acierta Y el pulso primigenio Hace un critical Le mato Si no Tyrex muere Soy más rápido No es tipo fuego Fuerza telúrica Eso es tipo tierra Tyrex está muerto Bueno Vale Entonces No es muy efectivo el agua Y no es muy efectivo La planta Vamos a bajar la vida Hombre Pokémon eléctricos Tengo muchos Pero joder Tyrex está de puta madre Se viene el riperón Y el loke Mucho duro Justo ahora que no pido ayuda Es cuando voy a riper Ah Cómo se cambia esto Aquí Demasiado O sea Demasiados dioses Me he cargado seguido Sin curar Como para que Esto estuviera yendo también A ver No es muy efectivo La planta No es muy efectivo El agua Volador no es Por lo de planta Agua A ver Planta y agua Que es un puto dragón No tiene sentido Es un puto dragón En serio No tiene No Un dragón siniestro No tiene puta pinta de dragón Esa mierda ¿Qué le hago? Le he metido ¿Dónde tenía los carambanes? Yo los tenía en V Podía haber salvado a V Incluso Yo que sé Espora Espora y a matarle a la cutre Tenía que haber empezado con Espora Y matarle a la cutre En vez de perder al Al T-Rex Espora y muerte cutre Ahora me lo va a resistir Si es que al final La mejor opción es La muerte cutre Si no sé lo que es La muerte cutre es lo mejor Ahora voy a cambiar Y se va a despertar Y estoy quemado Y Crobat va por físico O sea que quito la mitad O sea que no es una opción Pegarle con Crobat Vamos a rezar muy fuertemente Porque esa Espora dure Suficientes turnos Para que Jhin no se muera Vale, agua ¿Y con qué cojones le pego? Estaba más 2 de ataque Sí, por el ultra impulso Es que encima eso Es que estoy por pedirte el tipo Dime el puto tipo Anda, me cago en Dios No puedo jugarte solo, tío Lo peor de todo Que conozco a este Es legendario Es ultra gente Es lo mismo que un legendario Pues me cago en toda su puta madre O sea que Con V Si hubiera hecho El ataque este de hielo Me lo hubiera cargado Claro Pensé en hacerle un ataque Por el siniestro Pero como planta No le afectó Automáticamente pensé Que era fuego Entonces le hice el ataque de agua Pero es dragón Vale, entonces Hielo No me queda más hielo Salvo el que tenía V Joder, es que perder al Guiarados Es una puta grandísima Y al Teiros también Ultra gente no es legendario Como tal Pero parecido Si es Una excusa Digamos Para Yo si Para mi si que es un legendario Es en plan Es una excusa Para no llamarle legendario Pero los ultraentes Son legendarios Para mi No se Vale Que cojones hago Es que si no estuviera El Crobat quemado Tenía que haber curado Hace mucho Supongo Que cojones Que cojones Que cojones Que cojones Que cojones Con